En nuestro programa de hoy tenemos a un, yo diría que porque yo no soy artista, pero hemos tenido muy buenas relaciones en el medio artístico, en el trabajo. Yo nunca hice novelas, pero él sí hizo novelas, pero hemos tenido un buen trato y para mí es un placer de verdad compartir con ustedes hoy con los protagonistas, con Eduardo Orozco. Eduardo, gracias por aceptar esta entrevista. Hermano, gracias, gracias a ti, sin duda, sin duda. Ha sido una relación bastante especial, Isnardo, porque aunque no hemos compartido muchísimo, pero las veces que hemos tenido la oportunidad de vernos, de conversar, de compartir algún evento, alguna oportunidad, siempre ha sido bastante especial. También lleno de mucha admiración con tu trabajo periodístico, lo que siempre estás haciendo, pendiente y bueno, contento. Gracias por la invitación. No, no, gracias a ti por aceptar. Y creo que la última vez que nos fuimos acá en Caracas fue en el año, para ver, 2017, 16. ¡Guau! Puede ser, puede ser, porque yo me he venido para Estados Unidos, estoy viviendo en Miami, y esta segunda ola, porque yo he venido en dos olas, esta segunda creo que sí, fue a finales de 2017. Entonces, sí, probablemente, seguro. Tienes ya casi entonces tres años que no vienes a Venezuela. Fui en el 18, si no me equivoco, por un evento que me invitaron y ya, no he vuelto. Aquí estoy instalado y aquí estoy en esta batalla. Cada quien tiene su propia batalla, aquí estamos en la nuestra, los que estamos acá. Y, gracias a Dios, positivo, en positivo, dándole durísimo, consciente de todo el contexto, todo lo que significa estar o no estar. ¿Me explico? O sea, no estar en Venezuela, estar acá, todo lo que significa estar acá, con la mente, también con las preocupaciones de lo que sucede en Venezuela. Nada que no sepamos, Leonardo, dándole duro, avanzando bastante, muy, muy, muy en positivo, gracias a Dios, y disfrutando de esta etapa. Eduardo, muchos artistas, o a muchos artistas, no les ha tocado fácil. Algunos han trabajado como Uber, otros están trabajando en tiendas. O sea, ha habido de todo. ¿Cuál es el caso de Eduardo? ¿Cómo ha sido la migración en esta segunda ola, como tú mismo la has calificado, de Eduardo Orozco? Le he tenido que poner a crecer mi propia compañía, como plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z. Yo siempre he tenido el perfil, el foco, bastante dirigido de manera apasionada a la creación de mi compañía, al desarrollo de la compañía, y gracias a Dios ha ido avanzando, ha rendido frutos, ha ido creciendo. La compañía como tal es una compañía deportiva, se llama Leon Sport, la fundé hace como ocho años, pero han habido bastantes cambios en los primeros años, y me tocó levantarla desde cero. Mirá algo, una anécdota, por ejemplo, desde hace ocho años que la fundé como tal. Cuando fuimos a Venezuela, porque nace acá, son productos nutricionales que son producidos acá en Estados Unidos, e iban a ser comercializados en Venezuela. Y en el barco, cuando están yendo los productos a Venezuela, el dólar se disparó de 50 bolívares a 140 bolívares. La compañía no había nacido, y ya yo debía el triple. ¿Me explico? Ese fue uno, luego a 500, luego a 600, a 1.000, a 4.000, el dólar, todos esos cambios. Y después, yo regreso a Venezuela y regreso con esa compañía en donde estaba. O sea, me dedico a sembrar, a seguir echando la agüita a la compañía como tal, empezando desde cero con la comercialización, la presentación del producto. O sea, yo viví una etapa bastante bonita, porque fue realmente fuerte. Pero, por el tema macroeconómico de este país, pienso que se pudo proyectar al crecimiento de la misma. O sea, no hay grandes saltos, grandes brincos como lo que viví en Venezuela, por ejemplo, con el dólar. Entonces, te da la oportunidad como de crear cierto plan y confiar en ese plan, desde el punto de vista de macroeconomía como tal, evidentemente internamente existen otros factores como la competencia, que es abismal, la competencia de productos en el mercado, como tal, para poder abrir un espacio, para poder presentar tu marca, porque a veces la mejor marca no es la que más se vende, la mejor marca no es la más famosa, sino que obedece a otros factores de marketing. Entonces, ¿cuál ha sido mi realidad? Mi realidad es que la he tenido que sudar día a día, con gran volumen de horas, trabajando las de domingo a domingo. Para mí, todos los días han sido miércoles, en horario oficina. Pero ha rendido frutos. Gracias a Dios, yo considero que ya pasó lo peor y lo que toca es seguir pedaleando. Ahora, Eduardo, ¿la actuación se quedó a un lado? ¿Te vas a dedicar ya entonces a tu empresa, a esta nueva idea en la que dices que estás enfocado? Siempre voy a ser actor, siempre voy a ser intérprete. De hecho, yo creo que gracias a la actuación es que uno tuvo la oportunidad de desarrollar otras cosas, porque como actor, como intérprete, siempre terminas preguntándole el por qué a todo, para conseguir la justificación emocional, conceptual, técnica del perfil de un personaje. Entonces, todos los procesos por los que yo paso para construir un personaje, los pasé para construir las otras cosas a las que me dedico, en este caso una compañía. Ahora, a tu pregunta, a la actuación, no la he abandonado. Yo digo, yo muero de pie, como se dice. Las veces que me invitan a un casting, yo voy a un casting, yo lo hago y me entrego al casting como tal. Pero sí, tengo dos años que no participo en una producción de televisión. Cuando lo hice hace dos años, o año y medio aproximadamente, lo disfruté muchísimo, me encantó, recordé muchas cosas que me hacen muy feliz, que me apasionan. Pero también pienso que el ritmo de uno vuelve a lo que uno quiere y a donde uno le manda la fe y la energía. Entonces, pienso que de alguna manera todo se ha venido hacia este camino, que es el camino del emprendimiento con mis compañías y buscar esa independencia y consolidar mi futuro a través de las cosas que estoy creando. Llegaste a los 40, creo que montaste hasta un post en tu Instagram con lentes diciendo que, wow, que ya estaba pegando la edad, la cosa. ¿Cómo se siente Eduardo Orozco a los 40? Maravillosamente bien, Isnar. Créeme y amigos que nos escuchan, me siento maravillosamente bien. Hay cosas que no se ocultan a los 40 como la presbicia, ¿no? Mira, qué te puedo decir, la rodillita con los meniscos ahí medio, tú sabes, la columna con una hernia en la espalda, una hernia en el lumbar como tal, dolorcito físico, pero del resto yo me siento maravillosamente bien, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Siento que estoy en un momento donde se están encontrando muchas cosas bonitas del ser humano y lo estoy disfrutando al máximo. Ya, llegaste a los 40 sin matrimonio. ¿Qué ha impedido que te cases? Yo pienso que por razones de pareja que no se ha terminado de dar. Si ella estuvo lista en algún momento, yo era el que no había estado listo. Si en otro momento yo estaba listo, a lo mejor estaba con alguien que no estaba listo. Para eso, para casarse, para emprender ese proyecto hasta que la muerte nos separe. También, entre otras cosas, es que he tenido que viajar. Me he tenido que ir de mi sitio, de mi casa, en tres oportunidades. Yo estaba en Caracas con una novia, me vine a Miami, la novia se vino, no funcionó. Trabajé en Estados Unidos por dos, tres años con la novela, con muchas cosas, muchas novedades. A lo mejor nos dio como el espectro, el corazón, las cosas como para emprender una relación, aunque sí, se emprendió una relación, pero se tuvo que cortar porque regresé a Caracas. Dejé una novia en Miami. En Caracas también conocí a alguien muy, muy especial, pero tuve que dejarla porque me salió de residencia en Estados Unidos y entonces me tuve que regresar a Estados Unidos. Dejó la novia en Venezuela, estoy aquí ahora. Entonces, han habido, primero, desde el punto de vista físico, no Estado. He tenido que irme del país dos, tres veces y eso ha cortado. Las relaciones. Sin embargo, estoy cada vez mejor preparado. ¿Estás preparado, pero está la candidata o no está la candidata? Estoy muy contento. Estoy muy contento. Tengo una relación muy bonita. Tengo una relación preciosa. Sin embargo, hay que madurar muchas cosas. Hay que seguir intentando. Estoy seguro que eso va a llegar y mientras menos me preocupe de eso. Porque, de hecho, no lo estoy preocupado. Pero mientras menos me preocupe de eso, todo va a estar, se va a dar. Todo va a estar chévere. Tampoco te preocupa. Eso le pasa mucho a las mujeres, pero a veces a nosotros, los hombres también. ¿No te preocupa que a los 40 todavía no eres papá? No. No, porque me siento muy bien. Muchos me dicen que, bueno, mosca, porque un chamito demanda mucha atención y vas a estar cansado. Sí, seguro que sí. Seguro que sí, porque hasta siento que quiero dormir un poquito más. Me ha pasado. Siento que el cuerpo necesita un poquito más descanso, mejor trato. Por supuesto que le da pega desde muchos aspectos. Pero estoy sano. Estoy saludable. Y cuando toque, sé que ahí estará el alma completica para criar uno, dos, tres muchachos, lo que venga. El año pasado, Eduardo, perdiste a tu hermana. Imagino que un momento nada fácil. Además lo manejaste con muy bajo perfil. Porque en tus asuntos personales, de familia, de pareja, siempre has sido como muy reservado, muy tú. A un año ya, casi ha pasado un año, si no me equivoco, de la pérdida de tu hermana. O sea, ¿cómo lo has pasado? Primero que uno siente que eso no ha pasado. Uno no termina de entenderlo. Aparte que las condiciones en las que ocurrió todo fue bastante atípico, bastante difícil también. Porque no se contó con una compañía o una despedida deseada en estos casos. Entonces, vivíamos, ella vivía en Argentina, yo aquí en Estados Unidos con mi papá. En fin, todo un tema bastante, como tú lo acabas de mencionar, bastante delicado. Muy íntimo también, además, en como yo conservo todas las cosas. De hecho, mi mamá murió también hace cinco años. Y yo creo que yo jamás he publicado nada al respecto. Es mi hermana murió hace un año y piquito y tampoco he publicado nada al respecto. Pienso que no he tenido alma, no he tenido corazón para hablar en un público, a través de unas redes sociales. Y lo he tratado de llevar muy adentro de mí. Y es algo que no se supera. Es algo que, si le buscas una conceptualización, si buscas entenderlo, es muy difícil. Pero es algo con lo que aprendes a vivir, por supuesto. Aquí estoy con mi viejo, con Eduardo Orozco Viejo, que para mí ese es mi principal motor emocional. Y sabemos que estamos, murió una parte de nosotros también. Pero espiritualmente pienso que estamos en otro lugar, en otra faceta de la vida. Estamos más unidos, tenemos más fe. Damos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos toca vivir. Y las veces que, a ver, que tenemos, por lo menos en mi caso, y sé que mi papá también piensa mucho en eso. Cuando hay dolor, cuando hay una dificultad, uno siempre piensa en sus seres queridos. Para que, para eso, siempre es un aliciente, se te ayuda a motivarte. Para honrarlos, lo que queda pienso es honrar a los seres queridos que ya no están. Honrarlos con amor, con hechos, con voluntad, con mucho trabajo. Y con ganas de seguir echándose adelante. Porque es lo que ellos también hubiesen querido hacer, estando acá con nosotros. Entonces, como familia, yo pienso que si en realidad estamos picados por la mitad, pienso que estamos muy, muy unidos espiritualmente. Y eso me ha unido muchísimo más a mi viejo, que lo he disfrutado. Mi viejo es mi hermano, es mi hijo, es mi papá, es de todo. Lo he disfrutado muchísimo. Y nos ha tocado una etapa dolorosa, por supuesto. Pero también es algo bastante bonito lo que estamos viviendo como partners, como equipo, mi viejo y yo. ¿Estás al día con todo lo que ocurre en Venezuela? En lo posible. Abiertamente apoyaste el movimiento que se generó con Juan Guaidó. ¿No te arrepientes de eso? No, no me arrepiento. No me arrepiento de la novia buena ni de la novia mala. No me arrepiento de la escena buena, de la escena mala. De los honrón que no se dio, del gol que no pudimos. Hay que honrar lo que viviste en su momento determinado. De hecho, yo veo poco mis novelas, disculpa la metáfora, ¿no? Pero yo veo poco mis novelas o la comparación. Porque a veces me critico, me criticaba mucho. Entonces yo digo, no, es muy sabroso estar en el sofá de tu casa, ver la escena y criticarla. Puedes crear observaciones. A cierto tiempo, en algún momento. Pero tienes que respetar lo que sucedió, tienes que respetar lo que tú has creído, lo que tú crees, como tal. Pienso que en los últimos años, por primera vez, sobre todo con Capriles, yo voté a favor de alguien. Porque yo siempre votaba en contra de alguien. Siempre votaba en lo que era Chávez y lo que significaba Chávez. Y lo que sigue significando Chávez. Siempre votaba en contra de él. A quien pusieran ahí, yo votaba en contra de Chávez. No importa. A quien pusieran, yo votaba por él. Puede ser Salarón, puede ser quien sea. Cada quien con sus virtudes y defectos. Pero yo quería estar en contra. Por primera vez, yo voto a favor de alguien. Es cuando conozco un poco el mensaje de Capriles en su momento. Luego recibimos todos una segunda oxigenación con Guaidó. Y mira, se me hubiese tocado votar voto. Bueno, sí, hubo. A ver, aquí hubo unas elecciones también. No me acuerdo que estábamos apoyando. Estuve un poquito cruzado con el nombre de esas elecciones en las que participamos acá también. Pero tenía esa connotación internacional. En fin, sí fue un gran oxígeno para todos nosotros. Todo lo que estaba por suceder en Venezuela al final no sucedió. Pienso que se repite un poquito la canción con un distinto ritmo, una distinta letra, a lo que ha sucedido en otras oportunidades donde hemos estado a punto de deshacernos de este sistema político tan cancerígeno como en el que estamos. Pero de ahí a arrepentirme, ¿qué fue tu pregunta? Si no me equivoco, no. No me arrepiento. Eso fue lo que sucedió en su momento. Y ahorita, bueno, si tienes que tomar otras medidas o qué sé yo, será otra historia. Pero en su momento eso era lo que no creía, ¿no? Eduardo, se nos agotó el tiempo entre el vaivén del internet, la conexión, pero se nos agotó el tiempo y quiero agradecerte, de verdad, quedó mucha tinta en el tintero, pero creo que nuestra audiencia se va con mucha información de Eduardo Orozco, a quien agradezco de nuevo por haberme acompañado. Bueno, hermano, muchísimas gracias por el contacto, siempre con mucho cariño, un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven también, y espero que nos veamos muy pronto, hermano, en otra Venezuela. ¡Gracias!